¿Qué es el porcentaje de ocupación? Tenemos alrededor del 80%, es lo que nos indica el área de estadística, así que en ese aspecto, bueno, vemos que fue progresivo, que fue un aumento y más o menos se va cumpliendo lo que nosotros habíamos planificado y esperábamos, ¿no? Se puede decir que viene bien la temporada teniendo en cuenta el panorama nacional, el tema este que se hablaba tanto que la gente se iba mucho a Chile, pero bueno, los números, como vos decís, son similares, un poco superiores al año pasado. Sí, nosotros, digamos, dentro de las distintas variables que uno en el turismo siempre vamos contemplando y a veces que son ajenas, no podemos manejarlas, sabemos del contexto nacional, internacional, muchas cosas que se van dando y a veces nos genera un poco de incertidumbre, más allá de las acciones de marketing, promoción que uno va desarrollando y que hemos empezado a iniciarlas a partir de la finalización de la temporada en Bernardo, antes inclusive de que finalice ya estábamos con miras al verano y más allá de eso siempre está la incertidumbre hasta que se produce justamente la temporada de lo que va a suceder. Nosotros venimos analizando una temporada en cantidad de gente similar, algunos días inclusive tenemos un registro de mayor cantidad de gente que el año pasado en cantidad de personas, así que son datos que más o menos nos conforman de alguna manera y después siempre hay que analizar el gasto turístico, que es otra variable que realmente es importante porque también tiene que ver mucho con el impacto del turismo en nuestra localidad, a ver cuánto es lo que consume y realmente utiliza la gente de nuestros servicios y demás, así que son la otra variable importante. ¿Tienen discriminado allá, por ejemplo, la cantidad de visitantes que hubo en forma aérea o terrestre? En realidad estamos, en este momento hemos iniciado la encuesta turística de verano la semana pasada, así que ya pronto vamos a tener datos porque en la encuesta justamente se trabaja con preguntas relacionadas con la procedencia y otras más relacionadas con la experiencia del destino, la imagen del destino, así que ya vamos a tener mayor información por ese canal y también a través de informes que se va haciendo un conteo también de procedencia y alguna otra variable que también nos interesa después para trabajarla también, ¿no? Si bien en el verano uno sabe que es más itinerante el turismo, que elige más el vehículo para ir a otros destinos, más allá de que también se han incorporado más frecuencias. Sí, las frecuencias aéreas realmente que fueron siempre en crecimiento y se fueron sosteniendo a lo largo del año, hicieron un apoyo muy importante para nuestro destino, sobre todo tanto en temporada invernal como en primavera y ahora también en temporada de verano. Eso lo vemos realmente esencial y los cambios que se han producido fueron muy notorios, importantes. Y también sabemos que tenemos un turista nacional, tanto de la región de Buenos Aires o el litoral, donde hemos apostado también con distintas acciones, y el valle que también nos elige para venir en su vehículo particular. Así que vamos después a analizar seguramente un poco los datos que vamos a ir teniendo, pero sí, somos conscientes de que todo, digamos, nos interesa en cuanto a la procedencia de estos turistas y la forma de llegar para trabajar también sobre esos aspectos, ¿no? ¿Hay buenas consultas y reservas para lo que es la segunda quincena y los días de febrero? Sí, nosotros venimos, por lo que venimos viendo, se están manteniendo las consultas, se están manteniendo las reservas en forma constante, así que las expectativas para esta segunda quincena también son buenas, lo notamos con la cantidad de atención que tenemos en informes de la Secretaría, ustedes mismos lo han visto. Venimos con todo, digamos, estos días con gran cantidad de turistas que se acercan a buscar información de alojamientos, servicios y excursiones, y eso ya es una constante que se viene dando en San Martín y que a veces no pasan todos los destinos. La gente de San Martín, cuando llega el turista, quiere pasar por la Secretaría, quiere llevarse un mapa de la zona, un plano de la ciudad, tener la atención personalizada y es un reflejo también para nosotros del movimiento, estamos notando muchas consultas realmente.